¡Suscríbete al canal! En unas horas está seca ¡Ay! El partido te queda divino El lacio no se usa más, querida, mirate Vení, vení que te pongo la peluca El espectáculo atroz de este naufragio Lo he dispuesto yo Vamos, chicos, vamos, vamos Prevenido que empezamos Hoy que es el estreno, parrilla a la salida Hacemos bajita, ¿eh? Y ahora Hamlet, sobrino Hijo mío Un poco más que sobrino, bastante menos que hijo ¿Cómo es que todavía hay tantas nubes a tu alrededor? Al contrario, señor Estoy demasiado al sol Hamlet es una lección sobre el carácter irremediablemente frágil Precario de nuestra existencia Acerca del hecho de que estamos siempre al borde del abismo El presente está desquiciado Dice el príncipe Y siempre nos toca volver a arreglarlo Dejémonos entonces atrapar nuevamente Por esta trama sangrienta y perturbadora Capaz de fascinar al mundo para siempre Apenas dos veces de muerto, ¿no? Ni siquiera tanto Ni siquiera dos Un rey maravilloso Que al lado de este Era como Imperiona Tunzátilo Con tanto amor por mi madre Que ni siquiera dejaba que el viento rozara su cara La opción está puesta más o menos en el año 1919 Consideramos que era importante que fuera una época entre guerras Y particularmente no quería que yo, supongo Rubén Que fueran los treinta porque es otra vez el nacismo que cae como idea Y la verdad es que había que, para mi gusto, escaparle un poco a eso Porque ya es un lugar común Mi nombre es Cristian Sacha Verde Paredes Soy el sastre cortador del Teatro San Martín Estamos realizando la obra Hamlet Este es para Joaquín Furriel que ya está probado Y estamos terminándolo Y acá tenemos otro de Hamlet que es a cuadros Este ya está terminado, fue probado hace dos semanas Y todo lo que está acá en el perchero está para probar Tampoco me gustaba los años 20 Porque el talle bajo es tan característico Y es tan... Ah, transcurren los 20 A mí me gusta que haya como una cierta abstracción A la vez que está muy puesta en época Pero que entonces el año antes justo del 1920 La moda sobre todo en las mujeres Tiene el talle como un poco alto justo Los hombres de traje con corbata Las camisas de cuello palomita Es un poquitito, digamos, está entre el final de eso de 19 Comienzo de los 20 Está ahí metido Después está, hacemos bien el nudo para que quede quito Sí, sí, sí Las orejas van dentro o fuera, nunca sé bien La idea es ubicar en una época pasada, no tan lejana Porque para que la obra circule necesita un antes, necesita un pasado Cuando le vas a comunicar a Humble Ahí estás en un interior Ahí no estaría Ahí no estaría Acá estarías de traje como si te hubiera sacado el sobre todo Todo realizado en el Complejo Teatral de Buenos Aires, todo ¿Escucharon? Todo esto se hace acá 32 No tiene que ser 40 No hay ninguna 40 Esto iría por acá abajo Exacto Puede uno ser perdonado y retener los frutos de su crimen En este mundo corrupto La mano dorada del delito compra las leyes con la recompensa del crimen E inclina la justicia para su lado Pero hoy arriba esto no es así Ahí no hay trucos Ahí los hechos se muestran como son Y estamos obligados a dar la cara y a responder por nuestras faltas A ver, desde el punto de vista de la visual Con que estén de costado y hablando así Aunque no lo miren a él Pero en esa dirección No perder esto, para que no se nos cierre todo No, no, no No mirarlo a él porque se va a cerrar Claro, las primeras que está, cuando esto está en nivel Las dos primeras que está en nivel Él está más alto Ahí no habla Anoche, cuando esa estrella que está al oeste del polo Ya había hecho su recorrido Para iluminar esa parte del cielo en la que ahora brilla Cuando las campanas marcaron la una Marcelo y yo ¡Silencio! Ahí viene de nuevo Con la misma apariencia del rey que murió Horacio, tendrías que hablar con él ¿No se parece al rey? Muy parecido Me llena de miedo y de asombro ¡Hay que hablarle! Hay que preguntarle algo, Horacio ¿Quién es el que usurpa a esta hora de la noche? Y con esa apariencia guerrera que estuvo alguna vez el rey de Dinamarca Antes de ser sepultado Pero se me ocurrió una cosa Que ya que estás haciendo esa pausa Que la pausa sea más notable entonces Ya que la... Que es como que... Que hagas o de... ¡Voy! Algo cuente que te da miedo ir Pero a la vez que estás dispuesto a ir Pero a la vez no sabes muy bien seguir o no Alto, ¿quién está ahí? Claro, pero prácticamente yendo para abajo Sí, sí, sí Y ahí te encontrás con... Sí, sí Pero directamente... No te detengas a... Alto, ¿quién está ahí? Ah, sin detenerme Sin agarrar... Sin agarrar, no Ah, sin apuntar Sin apuntar Porque lo que... Alto, ¿quién está ahí? Porque es como... Detiene innecesariamente Yo creo que hay dos cosas que son muy complicadas En esta obra Una es... Cómo definir al fantasma Porque el fantasma de alguna manera Pone en tensión la totalidad Depende cómo se define al fantasma Va a ser la apuesta de Hamleth Ahí, ahí está, bien Como hiciste con Miguel Subilo y llévalo Vale Dale, querido Tranquilo, porque es la primera vez para él Bien Está por llegar la hora de entregarme al tormento Quiero que me pare en el medio un segundo, quiero probar el texto un poco ¡Hasta el medio! Tus pelos quedarían parados como las cubas de un porcospín aterrado Pero los misterios de lo eterno no deben revelarse a los oídos de carne y hueso Pero los misterios de lo eterno no deben revelarse a los oídos de carne y hueso Si alguna vez amaste a tu padre ¡Oh Dios! Vas a vengar su asesinato ¿Asesinato? El más inmundo, como todos los asesinatos Pero este es el más infame, horrendo y monstruoso Quiero que me cuentes todo eso mismo, yo voy a correr a hacer la venganza tan rápido como el pensamiento Hamlet La escena que es verdaderamente endiablada y que la iba postergando, postergando Y por suerte ahí trabajó muy bien Andrés Adamo, el trainer de Esgrima Y es la escena final Porque la escena del combate para actores que no están habituados además a estar haciendo obras con Esgrima Por un lado, para que no pareciera una pavada de chicos que están jugando con la espadita de madera Para que tuviera el verosímil de que es la escena donde muere más gente Los otros muertos, bueno, hay uno que no se ve porque está dentro de un bioma Pero al final de la escena hay cuatro muertos en la escena, o sea, es como una especie de desastre Ahora, si hago dos pasos para atrás, ustedes hacen saltito y a fondo Bien, otra vez, saltito a fondo y vuelven a guardia ¿Qué? Saltito a fondo y vuelven a guardia Ahora al revés, ustedes me avanzan atacando en cuarta O sea, acá Dale Hoy vemos las versiones cinematográficas y en las versiones cinematográficas uno puede ver un montón de trucos ¿No? Cara, como se empieza a descomponer Gertrulli, o como la cara de Malo de Claudio, o la copa que va Pero en teatro es un plano general y ahí hay que contarlo de tal manera que, bueno, hacia dónde uno dirige la mirada del espectador ¿No? Que eso es verdaderamente complicado En una escena donde, digamos, siempre cuando muere alguien en escena, como todos sabemos que la gente no muere en escena O por lo menos no debería morir en escena Hay que redoblar el verosímil Y hagan esta caminata rápida, marcá eso Hacé con el cuerpo y como yendo a defender, pero siempre por el lado de afuera Después de que se den de cuarta, tira, vas a la fondo, pero tirando, eh, tirando primera Tira o vuelve, tira o vuelve Bien ¡Toma, avanta! ¡Toma, avanta! ¡Toma, avanta! ¡Toma, avanta! ¡Toma, avanta! ¿Cómo estás? Lo que de alguna manera nos guió tuvo que ver con esta asociación con la posguerra Claro, es la posguerra, estoy hablando del año 19, no el 20, o sea, porque los años 20 en realidad son los años locos Esto todavía, después de la guerra, 18, 19, no en zonas revolucionarias, no estoy hablando de Moscú Sino que, que esta cosa de la Europa todavía, eh, de reinos pobres, lo que yo llamo los reinos pobres De hecho, la escenografía no está hablando, está hablando de la magnificencia en cuanto al espacio, porque estamos en coronado Pero a la vez no hay una cosa de lujo Una vez que se acomodó, que ya lo tenés acomodado, que va a aplastar, en ese lugar vos tenés que meter el taquito No cualquier director puede dirigir en la Martín Coronado, es una sala muy grande Y el tamaño de la sala es inherente a la cantidad de decisiones que tenés que tomar Y en ese sentido, Rubén, no solamente al dirigir, eh, eh, creo que también al dirigir ópera Tiene mucho conocimiento de un espacio operístico, como propone la Martín Coronado En el sentido de la espectacularidad, o el gran espacio que te presenta Lo que yo hago es dejar que cada uno tome de la obra lo que quiera Porque yo me propuse hacer un espectáculo para esta sala No es que yo voy a hacer un Hamlet mío Yo no soy ese tipo de directores Lo que me propuse fue pensar, con el acuerdo obviamente de Joaquín Hacer un Hamlet que convocara casi a mil personas por noche Y para eso tenían que hacer una versión en que las diferentes capas que tiene la obra Pudieran coexistir, no sesgarla hacia un lugar, ¿no? Digo, adentro de Hamlet está lo más denso de la filosofía Pero también está el Rey León, que es una versión en animales de Hamlet Entonces, eso es lo que da la posibilidad Lo que yo me intenté fue hacer un trabajo sobre las capas, sobre los niveles Que cada uno venga y elija la que quiera Todo lo que un hombre tan pobre como Hamlet puede hacer para expresarles su amor y su amistad Si Dios quiere, nunca les va a faltar El mundo está fuera de quicio Maldita perversión Que haya tenido que nacer yo para castigarla Vamos Parecen increíbles esas declaraciones No sé qué pensar Yo te lo explico Esas declaraciones no son más que oro falso Vas a tener que cuidarte un poco o vas a terminar dejándome como un tonto ante los demás Él me declaró su amor de una manera tan normal Maneras Eso es lo que son, maneras Si esta carne tan sólida se pudiera deshacer, derretir, disolver en el rocío O si el Supremo no hubiera fijado sus leyes contra el suicidio Ay, Dios Qué irritantes, chatarranzas, inútiles me parecen las cosas de este mundo No alcanza con tener resuelto la parte comicida del personaje o la parte dramática o momentos más trágicos o tragicómicos Tenés un poco que apelar a todo Y como Shakespeare escribía para diferentes niveles socioculturales Ahora que estoy actuando todas las noches del personaje Percibo claramente Como quizás en un mismo momento tiene un humor Accesible de una manera Y un humor menos accesible Pero que es un humor más Con otro nivel de sutileza quizás Que lo puede captar alguien que tiene otro Es como si todo el arco sociocultural Estuviese invitado a poder entender y a ver la obra y disfrutarlo Hay momentos que pican unos Pican otros y pican otros y otros Pero vos tenés que trabajar para todos ellos No podés ponerte solamente en una persona Que trabaja para un sector de un público Porque Shakespeare no era así Y porque como actor no puede ser así Un sueño no es más que una sombra Es verdad pero yo creo que la ambición es tan etérea y liviana Que no es más que la sombra de una sombra Entonces nuestros mendigos son los cuerpos Y nuestros reyes y héroes más importantes Son las sombras de los mendigos Salgamos de acá, no puedo pensar más Las versiones de Hamlet La gente se acuerda de Hamlet Y esto, digo, ¿por qué? ¿Por una cuestión de Star System? No, es porque no se puede hacer Hamlet Si uno no tiene el Hamlet Yo como director no puedo decir Ah, quiero hacer Hamlet, voy a hacer un casting Es como sería un absurdo El actor le da el rasgo a la apuesta Es el que va a definir de alguna manera Por dónde va a ir el trabajo Por eso me parece muy importante Reforzar este concepto De que sin Hamlet Uno como director no se puede proponer hacer Hamlet Algo está mal Acá hay algo sospechoso Ojalá haya fuera de noche Hasta ese momento Tranquila, alma mía Las cosas sucias Van a salir a la superficie Aunque toda la tierra las oculte A los ojos de los hombres Su hijo está loco Lo llamo loco Porque definir la verdadera locura No es en sí algo completamente loco Pero dejémoslo ahí Más sustancia y menos retórica Señora, no estoy usando la retórica para nada Que él está loco Es verdad Es verdad y es una pena Y es una pena que sea verdad Esta es una figura retórica tonta Pero dejémoslo ahí Porque no voy a usar la retórica Admitamos que está loco Pero ahora resulta que descubrimos La causa de aquel efecto O podríamos decir La causa de ese defecto O sea que ese efecto defectuoso Tiene una causa A mí me demostró que Joaquín Es el actor Yo los llamo actores heroicos Por excelencia ¿Qué quiere decir un actor heroico? Es un actor que es heroico Por la capacidad técnica Que tiene para enfrentar Textos de gran dificultad literaria O de gran dificultad técnica Nosotros estamos en este momento Haciendo algo que él hizo Con todo el elenco de La vida y el sueño Que fue volver a trabajar En el escenario coronado Sin micrófono Y donde el amor es grande Una pequeña duda Se transforma en miedo Pero cuando esos pequeños miedos Se agrandan El amor se agranda también Oh Dios Ya lo vas a ver La historia es bastante retorcida Pero con eso que A todos nosotros Que tenemos la conciencia tranquila No nos toca Y lo que decía No era el discurso de un loco La melancolía está incubando algo En su alma Que puede ser peligroso Mis fuerzas abandonan sus funciones Vas a vivir a honrada y amada En este bello mundo Trabajó con intensidad enorme No solamente la peripecia del príncipe Las dificultades poéticas del príncipe Sino también con una minuciosidad increíble Toda la exigencia vocal Que significa hacer en coronado Una obra de estas características ¿No? Que no se trata de andar a los gritos Se trata de poder encontrar el matiz ¿No? En la energía ¿No? Ahí hay toda una concepción Diría filosófica Alrededor del sonido El sonido como materia directa Para que el espectador sea tocado Además de por las ideas Por el sonido Como unas cosas así Que no se va a dar cuenta Pero no es lo mismo No es lo mismo que te toquen Al oído con una cosa Que te toquen con amplificación Ir al teatro a escuchar de nuevo Voces amplificadas Me parece que hace innecesario ir al teatro ¿Qué es lo que hice? ¿Para qué te atrevas a hablarme con tanta dureza? Un acto que ensucia y ruboriza la modestia Esa hipócrita la virtud Que arranca la rosa de la frente El amor puro Y deja una llaga abierta en su lugar Que hace que las promesas de casamiento Sean tan falsas Como los juramentos de un estafador Un acto que aleja al alma De todo contrato sagrado Que convierte a la religión En un montón de palabras sin sentido Y que hace que el cielo Enrojezca de vergüenza Y que esta tierra Sólida y compacta Triste como si fuera el curso final Se angustia por tus actos No es monstruoso que este actor En una ficción En un sueño apasionado Pueda forzar su alma Usando solo la imaginación Y gracias a ella Se empalidezca su cara Se altera su aspecto Se le llenen los ojos de lágrimas Se le quiebre la voz Y adapte todo su cuerpo Para expresar sus emociones Y todo por nada En un personaje como Hamlet Necesitas realmente La mayor cantidad de herramientas Ideas posibles Tuyas, de otros Todas son bienvenidas Tenés que imantar La mayor cantidad de información Para tomar decisiones Es un personaje que en la obra Atraviesa prácticamente Por muchísimos momentos muy diferentes Momentos dramáticos Momentos cínicos Momentos irónicos Momentos donde se hace el loco De manera menos De manera perturbadora De manera menos perturbadora Pero no ves nada ahí Nada Aunque veo todo ¿Por qué no escuchaste nada? No Está nadie más que nosotros Pero no ves ahí ¿No ves cómo se aleja? Mi padre vestido con la ropa Que usaba cuando estaba vivo ¿No ves cómo se va? No Es producto de tu cerebro Es la locura Que es muy hábil Para crear alucinaciones ¿Locura? Mi pulso es tan regular como el tuyo Tiene la misma música saludable Nada de lo que dije es locura Podrías hacerme una prueba Algo que un loco Podrías hacerme una prueba Y te diría lo mismo Algo que un loco nunca podría hacer Por el amor de Dios No es mi locura la que habla Y esto es tragresión La grandeza no está en dar grandes batallas Sino en pelear por algo pequeño Cuando está en juego el honor ¿Qué se puede decir de mí entonces? Que tengo un padre asesinado Una madre deshonrada Suficientes provocaciones Que alteran mi razón y mi sangre Y dejo que todo se duerma Mientras que para mi vergüenza Lo de la muerte cercana De dos mil hombres Que marchan hacia sus tumbas Como si fueran a la cama Por una fantasía Por una ilusión Y ahora en más Mis pensamientos van a ser crueles O no van a ser nada Mi presencia no es grata Como he venido De vos Buenas tardes Esto que tengo puesto Es un arnés de vuelo Se llama Y es para poder soportarme Allá arriba Todo esto Toda esta sastrería Todos estos vestidos Hechos a medida Por obviamente el maestro Ferrari Pero también la maestría Está en el complejo teatral de Buenos Aires Que hace todos estos trajes a medida Con una sastrería impecable El complejo teatral Una fábrica de teatro Que hace todo Es un ritual que tengo yo Conmigo Ojalá que estés bien Ojalá que hoy sea la mejor función Te agradezco infinitamente Adiós Ah, está filmando Rosencrantz y Gilder Stern Hoy para mí la función más importante Que es para todas las personas Que trabajan en el complejo teatral Así que ahí es donde se define La suerte del espectáculo Así que para mí es el estreno Vamos a poner todo Para que salga bueno Cero no ser chicos Cero no ser Y muy contento Que tengo gelatinas en el techo ¿Con esta sastra? ¿Con esta sastra? ¿Con esta sastra? ¿Qué vas a hacer? ¿Se te parece que aquí? ¿Y cuál es la consecuencia De tanto estupor? ¿Quiere que vayas a su habitación Para hablar con ella Antes de irte a dormir? Obedezco Como si fuese diez veces mi madre ¿Alguna para decirme? Antes los querías Todavía los quiero Por estas manos pecadoras Hamlet, ¿cuál es la causa De tu enfermedad? La puerta de tu curación Se cierra a no compartir Los dolores con tus amigos No tengo futuro Pero ¿Cómo puede ser Si el mismo rey Te nombró el heredero del clono? Es como dice el refrán Mientras crece el pasto El caballo se muere de hambre ¿Eh? El robo que nos prometió Es que después de esto Vamos a hacer la secuestra ¿Ah, sí? Ah, miren Acá en la corona Acá en la corona Acá en la corona Programación 2020 Aquí en Furrier Vieron que aparecen Medio como extra Los personajes Hace un cameo Furrier hace un cameo Hace un cameo Tiene que venir Tiene que venir De miércola de domingo Y tiene un segundito Que pasa por atrás Escenarios de Buenos Aires Síganme por acá Arroba Escenarios de Buenos Aires Arroba San Martín CTVA Arroba San Martín CTVA Arroba San Martín CTVA